Esta madrugada la policía antinarcóticos detuvo a una banda que distribuía cocaína, marihuana y heroína en zonas rurales del cantón Balsar en Guayas. Fueron 11 allanamientos en los que capturaron a 7 personas vinculadas a una banda de microtraficantes. Evidencias como sustancias sujetas a fiscalización, armas, en uno de los domicilios encontramos varias cédulas de ciudadanía de varias personas, que son las que dejan empeñadas para el consumo y obviamente también algunas para la venta. La agrupación operaba de la siguiente forma, el expendedor se colocaba cerca de los planteles educativos y enterraba los sobres con el alcaloide. A él lo protegía un anillo de seguridad conformado por cuatro personas que se ubicaban a una y dos cuadras de distancia, alerta por si llegaba la policía. Tanto ellos como el vendedor consumen drogas. Existe gente que de la parte rural se traslada hacia esta localidad, adquiere pequeñas cantidades de esta sustancia y lo lleva hacia el sector rural. A las personas que expenden, que son expendedores, les cancelan con dosis de la misma sustancia. ¿Cómo los reclutan? Los reclutan primeramente con la sustancia, haciendo los que caigan en la adicción y posterior se vuelven adictos, vendedores de la sustancia en los territorios. Las investigaciones duraron seis meses y según la policía, esta organización tenía la capacidad para distribuir al mes más de 320 mil dosis de droga. Entre los detenidos, según la policía, están el cabecilla, el transportista, el distribuidor, el vendedor y quienes daban seguridad. Además, parte de la banda estaba conformada por mujeres.